Hoy miércoles 28 de abril, les doy la bienvenida a este nuevo clip informativo. Y recuerde que a partir de hoy entra en vigencia el nuevo decreto expedido por la alcaldía que va hasta el lunes 3 de mayo. Por lo pronto les cuento que hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2, 3 y 4. Por la paz, la vida, la democracia y contra la reforma tributaria se cumplió hoy aquí en Valledupar esta marcha que estamos viendo donde participó el pueblo en general. Esta reforma tributaria es totalmente lesida para los estudiantes y desconoce los acuerdos del 2018 por los cuales los estudiantes paramos durante 3 meses para exigir financiación para las universidades. De no ser por eso, en el 2019 la Universidad Popular del Cesar no habría podido como tal funcionar. La gobernación del Cesar distribuirá 14.375 pruebas de antígenos para COVID-19 en 24 municipios del departamento. La entrega se llevará a cabo en el Laboratorio de Salud Pública. Cada municipio se compromete a gestionar y garantizar las condiciones para el recibo de los dispositivos médicos. Después de dos años de interinidad, el SENA escogió director en propiedad. Esta interinidad tan larga también se vio afectada o fue producto de la difícil situación que estamos viviendo a nivel mundial de esta pandemia. Se trata del abogado Jesús Namén Chavarro, egresado de la Universidad de Libre, especializado en Derecho de Ambiente y Público. Esperamos tener toda la posibilidad de hacerlo de la mejor manera y estar a la altura de lo que es la entidad del SENA. El funcionario fue designado por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. ¿O tiene padrino político? No he tenido la oportunidad de impulsionar políticamente en el departamento. Esto se llevó a cabo a través de un proceso meritocrático. La falta de vigilancia permitió el desmantelamiento del Colegio Aida Quintero del municipio de Codazzi Cesar. La situación llega a tal punto que se robaron el tanque de almacenamiento de agua y los ventiladores. También fueron a parar a manos de los dueños de lo ajeno elementos de las baterías sanitarias. Desde el año pasado, el 2020, no contamos con servicio de celador ni de aseadora. Este miércoles 28 de abril se unieron los medios de comunicación de Valledupar para emitir un mensaje de esperanza a la ciudadanía debido a la grave crisis que atraviesa la humanidad por el COVID-19. El cantante de música vayanata, Yade Romero, manifestó a través de sus redes sociales que se encuentra bien de salud. Luego de ser sometido a un cateterismo cardíaco tras presentar un fuerte dolor en el tórax el pasado lunes, al parecer provocado por una crisis hipertensiva. Y bueno, gracias a Dios, me encuentro súper bien.